Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, legó una impronta imborrable tanto en Cuba como a nivel mundial. Nuestro comandante emergió como una figura que simpatizó con los oprimidos y lideró la lucha victoriosa que condujo al derrocamiento de Fulgencio Batista. Combatientes granmenses del ejército rebelde recuerdan más que al guerrillero, al guía de las gestas revolucionarias. Nosotros tuvimos la oportunidad desde la sierra de ver a Fidel ejercer el mando de las tropas con la habilidad, la valentía y el talento militar con que lo hacía. Batalla de las Mercedes, batalla de Santo Domingo y el combate de Jehová que yo participé. Esto mismo lo vimos en el tercer frente directamente en la batalla de Palma Soriano y en la batalla de Mazo. Y ya el criterio que él tenía desde el punto de vista estratégico era eliminar los soldados de la tiranía desde el territorio del puesto de mando de Bayamo hasta Santiago de Cuba. Y entonces realizar ya el cerco a la segunda fortaleza del país y tomar el moncada. Yo nunca tuve duda de que Fidel era el hombre que en cualquier circunstancia en el país podía solucionar el problema de Cuba. Fidel fue grande siempre, desde que yo lo conocí. No por tamaño, sino por pensamiento, por lucidez y porque Fidel pensaba las cosas antes que sucedieran. Fidel las veía, las analizaba y después las exteriorizaba. Ese era el Fidel que yo conocí en la sierra. Su visión internacionalista fue un llamado a la resistencia frente a la opresión y la injusticia. Fidel era un hombre de dimensiones internacionales y lo marcó bien claro con el internacionalismo proletario que hicimos a través de Angola, Etiopía y dígase toda África prácticamente. ¿Por qué no quieren? Por eso. Y Fidel fue siempre antiimperialista, nunca se dejó poner el pie de los imperialistas, del gobierno de Estados Unidos. Y Fidel es un hombre que supo arropar en su sentimiento a Martí, a Carlos Manuel de Céspedes y se fue un poco más allá. Fidel demostró profunda seguridad en el potencial de la juventud. Su relación con los jóvenes encarna un paradigma de confianza para forjar el futuro. Yo me alcé en julio del 57 y donde primero llegué fue al campamento de Fidel en Palma Mocha. Para mí era un padre. Fidel tenía predilección por la gente joven. Por la gente joven, por supuesto, porque Fidel quería ser de nosotros soldados, verdaderos soldados. La herencia de nuestro comandante en jefe es el recordatorio de cómo la impronta de un líder puede crear una nueva era y trascender los límites del tiempo. Sara Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.